La principal amenaza para el yaguareté en la Argentina hoy es la cacería. En el centro de la provincia se encuentra el Parque Provincial Salto Encantado del Valle del Cuñapirú, de poco más de 13.000 hectáreas de superficie. Esta área protegida se encuentra rodeada casi en su totalidad por chacras, muchas de ellas de productores ganaderos. Esto aumenta la posibilidad de conflicto, ya que los terneros pastan al lado de los sitios de paso del yaguareté. Era un ternero de 60 kilos por ahí. Y ahí también después hay otro ternero que ese ya está descompuesto ya, que mató cerca del arroyo. Dos mató. El ataque fue hace un par de días, ya unos 200, 300 metros de aquí, y lo que fue en zona de Potrero y lo arrastró hasta acá. Y el yaguareté deja descubierto la presa, así de espuma, generalmente tapa con alguna maleza.